Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a Same Legacy. Ok, en este pueblo donde todo el mundo quiere matarnos, literal, nos suena de algo, tenemos un ligero concepto que hemos estado aquí, que hemos vivido aquí cosas, además conocemos como una letanía, como una especie de plegaria, algo así, no sabemos por qué, ok. Y por aquí se nos indica el ruido, eso se iba a decir, digo, por aquí va a haber alguien. Parece ser que tienen mala vista de lejos. Vamos a ver qué hay aquí. Madre mía, ahí es para ocultarse. Dios. Iré para acá. Creo que viene, ¿eh? A ver que podamos ver. ¿Entra o no entra? Es que yo tengo muy mala suerte, yo le voy a salir justo y es cuando entra. ¿Qué? Se va, ¿dónde está? Es que como no hay ninguna ventana ahí ni nada. Vamos a salir, ¿no? Madre mía, esto no me gusta nada. Sí que está ahí. Igual se larga, igual se da la vuelta y se va. Puede ser. ¿Pero qué dices? Lo que dices, loca. Es loca. Se va a dar la vuelta, ¿verdad? Míralo. Esta gente, ¿qué le pasa? Madre mía. Vale, creo que aquí da igual. ¿Qué hay algo? Bueno, no necesito usarlo. No te lo puedes guardar. No porque no me han pillado, pero bueno. Vale, no se lo puede guardar, ¿no? Vaya. ¿Qué suena? Madre mía. He derramando un montón de sangre por nuestro credo. He sido un miembro acérrimo de esta comunidad. Pero porque no quiero que mi hija forme parte de todo esto, va a ser una mujercita muy pronto. Y en vez de sentir alegría, lo que siento es miedo. Miedo de que descubra lo que hacemos. ¿Cómo puedo justificar mis acciones si siento que ya no pertenezco a todo esto? No paro de pensar en si está bien que quiera empezar de cero. Lejos de Whitefield. Sin obligaciones como esa secta. He decidido que a lo mejor es abandonar este pueblo con mi hija esta noche. Lo siento, Susan. Hemos tenido una buena vida. Te sigo queriendo. Pero si te llevamos con nosotros, nos encontrarán más fácilmente. Te amo, morris. Se furgó con la hija, ¿no? No voy a dejar tu gracia. Ya, ya me espero, ya. Madre mía. Pero no me gusta nada, ¿eh? Si caes en una trampa, estará un estruendo que alertará a los aldeanos cercanos. ¿Qué trampa, querido? No jorobes. Vamos a tener cuidado porque han dicho algo de las trampas. O algo así. Vamos a esperar porque están ahí. Están aquí mismo. Se nos larga, ¿o qué? Madre mía. Corre. Madre mía. No sé si me he liberado. Ay, Dios. Está ahí. ¿Qué de la que me he liberado? No, 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 no. Lo de correr no lo veo yo buena idea, pero bueno. No lo veo para nada buena idea. Ahí dentro como que no. A pensar que había alguien ahí. Sigo agachado porque pone lo del ruido abajo a la izquierda, ¿vale? No parece haber nadie por aquí. Está súper bien, ¿eh? Cuidadín. Y por aquí no parece haber nadie, de luego. Será por aquí, ¿no? Creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno, ya no sale lo del ruido, ¿no? Ahora ya no salía lo del ruido. Vale, vamos a ver. Y qué locura, ¿eh? Se están buscando, pero... Pero total. Vale, sí, parece ser por aquí, ¿no? Wow. ¡Van a vender a la bestia esa! Sí. Pueden ponernos trampas para hacer ruido. ¡Madre mía! ¿Vamos a tirar por ahí o no se puede? Por aquella ventana o por ahí, va a ser por aquí ¿verdad? ¡Ay dios! ¡Dale esto! ¡Date prisa chaval! ¡Que nos coge! ¿Por donde? Por aquí ¡Date prisa chaval! ¡Está super bien! ¡Oh dios! ¿Está desaparecido? Vale, se ha desactivado el mecanismo... ¡Madre mía! ¡Está super bien! No hay nada por aquí ¿no? Se requiere un objeto en particular... Hay que poner otro o lo que sea... Al báculo le falta una parte ¿ok? Y tenemos dos sitios... Y tenemos dos sitios... La puerta está cerrada... Parece italiano o latín... Que están... ¡Madre mía! ¡Algo por aquí! Vale... Vale... Pues tenemos aquí tres puertas... Con un relojito... ¡Anda! Vale... 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 Ahí no se puede pasar... Pero podemos pasar por aquí ¿vale? Y por aquí hay... No se puede pasar... Ah... Para poder salir... Tal cual... Vamos allá... Sí señor... Los cambiamos de habitación ¿no? Vamos... Ah... Vale... Cogemos la llave... Llave de la puerta... Y una de ellas... Menos... A ver si hay algo más ¿no? No hay nada más... Vale... ¡Madre mía! Como tiene las manos... Es algún tipo de enfermedad... Como en Resident Evil... Creo que es un tributo... A Resident Evil 4... O algo así... No sé... Pero está genial ¿eh? Pasamos al otro lado... Por cierto... Allá en el suelo hay un símbolo ¿sí? Que no había visto antes... No hay nada más... No sé... No hay nada más... No hay nada más... No hay nada más... No hay nada más... No se puede abrir... Vale... Mecanismo de la puerta... ¿Qué es lo que se llama? Deberías mirarte, no sé Madre mía Cerrado con llave Vale Me encanta, un buen augurio Qué narices Sí, estoy de acuerdo El bestia ese, madre mía Ya que tú puedes Que estamos otra vez ahí En las celdas de antes No Ay, madre En un sitio precioso estás Donde todo el mundo Querría ir de vacaciones Algo por aquí O es decorativo todo esto Joder, madre mía Qué barbaridad No hay nada ahí, ¿no? Vale, vamos a tirar por donde es evidente Qué preciosidad todo Bueno, por lo menos no estamos como ellos, ¿no? Lo cual es un paso Sí Me encanta Porque cuando son escaleras Baja la velocidad de movimiento, ¿no? Baja como Como despacio Para hacer escaleras de caracol Son súper amplias Madre mía Va a volver a venir el bestia O vete tú a saber ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Si estar dentro del rango de los crucificados, comenzarán a gemir de dolor. Si permaneces demasiado tiempo en su rango, sufrirás ansiedad. Si permaneces en ese estado más tiempo, el monstruo aparecerá y acabará con tu vida. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Pero qué barbaridad que se ponen a gritar sin parar y que hay aquí en el techo! ¡Son gusanos! ¡Tienen lombrices en el intestino! Ok. ¿Era por donde la luz? Supongo que sí, ¿no? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¿Y dónde está el sacerdote? ¡Se ha ido! William, hijo mío. Los Smith fundaron una orden basada en el amor y la compasión y querían extenderlo a estas tierras. Pero no veía a tu padre siguiendo el mismo camino. Te di un báculo en tu décimo cumpleaños. Lo tenía en mi poder porque tu abuela así lo quiso. Decía que tu padre no era la persona adecuada para tenerlo en su poder. Este báculo ha estado en tu familia durante generaciones y es un faro en la oscuridad para vuestra orden. Tu estirpe es un hombre de buenos, hijo mío, al igual que la de tu padre. Pero tú no cosecharás las recompensas de Dios por sus actos. Me serás juzgado por los pecados de tu padre. Padre George. Vale, pues... Parece ser que ya dan por hecho que hemos entrado. Vale, esto lo podíamos poner abajo. ¡Madre mía! ¡Pesado el bestia ese, eh! Está como en ascuas. ¿También se puede interactuar con ello o...? No, no. ¡Anda! ¿Y abrimos una puerta u otra o...? Vamos a ver. Tira a la derecha, por ejemplo. No parece que haga nada, ¿no? Así está en azul. Vamos a cambiarlo, ¿no? Que supongo que será cambiándolo, ¿no? Usar báculo. Vale. O sea, podemos abrir un tipo de puerta, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Ábrela. ¡Wow! ¡Qué narices! ¡Oh, de memoria! Dice. Ok. Esta puerta está cerrada. A ver. ¡Madre mía! ¿Por qué desobeyed al padre? Todos saben lo que pasa cuando salgas de la culta. Tenemos un martillo. Todos saben cuando quieres escapar del culto, ¿no? Lo que pasa. ¿Podemos abrir alguna otra puerta? Vamos a ver. No, aquí necesitaba otro emblema, ¿no? El... Sí. Aquí no. Debe de ser en el otro sitio, ¿no? O igual aquí también. Sí, aquí también. Esta creo que podemos abrirla. Me parece tal cual. Vale. Está por ahí. Vaya, aquí hay otra puerta. Es azul. Vale. ¿Y ahora aquí que tienen dos? Vale. De acuerdo. Vamos a ver en el otro lado. Vale. Esa de ahí no podemos abrirla. ¿Y aquí había alguna otra? No. No había ninguna más. Vale. Vale. Pero vamos a cambiarlo de sitio, ¿no? El mecanismo. Bueno. Esta de aquí. Podríamos entrar desde ahí. Sí. Vamos. Que no hacía falta. O sea que aquí directamente no hace falta, ¿vale? Vale. Vamos a ver si podemos abrir la otra cambiando el mecanismo. Sobre todo esta y la otra. De ahí arriba a la derecha. Vale. Vamos a usar el báculo. Vale, vamos a ver. Está desactivado. No me deja. Tenemos un martillo. Arriba tampoco puedo, ¿verdad? Esta puerta que quedaba aquí. No me va a dejar. ¿O sí? Bien, bien. Nada, va a ser a lo contrario. Es azul. Vale. Ok, ábrelo. Otra vez. Libro de las profecías. Tenemos también un martillo. Ah, está rojo. Vale. Vamos abriendo puertas. Tenemos que ir cambiando esto, ¿ok? Vale. Ponlo de color rojo. Eso es. Vale. Vamos a ver aquella puerta. Yo creo que va a entrar en la otra habitación. Yo creo que esta va a entrar en esta habitación de aquí, ¿no? Pero por otro lado. Vale. Aquí en teoría sería girarlo a la derecha. Y te abre la puerta. Vale. La hace el libro. La hace el libro. Es la eterna damnación de Wakefield. Por vaya. Llave de puerta. Esta no nos va a dejar abrirla, ¿ok? Sí, hemos entrado aquí. Justo. Vale. ¿Esta se puede abrir? Tira la... No. Y esto necesitaba un emblema, ¿no? Falta un emblema y tal. O sea, ya vi que es para abrir aquí alguna puerta. Pero ahí nos metíamos... Ah, vale. Para abrir esta puerta de aquí abajo. Vale, ok. Abre. Bien. Y aquí que va a estar el emblema. Vale. Tenemos otra llave. Llave de la librería. De acuerdo. Y aquí podemos usar el báculo. Y podemos activar el segundo color para abrir las otras puertas, ¿no? Yo creo. Bien. Vale. Salir. Creo que ahora lo tenemos que poner en azul. Este. Creo, ¿eh? Eso. Ponlo en azul. Entonces ahora podríamos abrir esas puertas, ¿no? Creo. El mecanismo de la puerta. Lo hemos puesto este en rojo. Lo hemos puesto este en rojo y ese en azul. Voy a ver porque igual alguna otra puerta sí se puede abrir, ¿eh? Bueno, que estar aquí ya la teníamos vista, la verdad. Sí. Y esto de aquí ya lo teníamos visto. Pues va a ser poniéndolo de otra manera, entonces. O dejándolo como estaba, sí. Yo creo que sí. Aunque esto ya lo hemos... Sí, ábrelo, pero ya hemos entrado, ¿eh? Sí, gíralo a la derecha, pero aquí ya hemos entrado. Gíralo de la ventana y todo eso, ¿ok? Y ya hemos entrado. Vale, abre. Pues sí, va a ser cambiando de posición, ¿no? Yo creo. O cambiando de posición o entrando algún sitio nuevo. Sí. Va a ser aquella puerta, la del sacerdote. O igual hay que entrar en esa otra. Esta no se va a poder abrir. Va a haber que cambiarlo otra vez a otro color, ¿no? El de abajo. O dejarlo como estaba, ¿no? Porque aquí nos queda otra puerta por abrir. Rombo azul y cuadrado rojo, míralo. Sí. Este va a ser ponerlo en rojo. Gíralo a la derecha. Vale. Y va a ser poner el otro en azul, ¿no? Y yo creo que es lo que va a faltar. Míralo, sí. Y este gíralo a la izquierda. Ahí estamos. Se pone en azul. Y podemos abrir esa puerta. Igual hay otra puerta ahí dentro. Sí. Puede ser. Usa el báculo. Vale. A la izquierda. Abrimos la puerta. Bien. Va a ser primero que hace. Ah, le damos la llave a él. Vale. Y la utiliza para abrir el armario, ¿ok? Ah, ya ahí está un emblema. Medallón del buey. Vale. Tenemos el medallón del buey. Y supone que podemos abrir la otra puerta. Vale, perfecto. He recreado el legado de los Smith. Ahora es algo de lo que estar orgulloso. Una representación de nuestro poderío y maestría. Creía que la habilidad murió con mi padre. Pero mi hijo se ha convertido en la representación en carne y hueso de sus pusilánimes almas. Nuestro credo necesita sangre y los cobardes no lo atraen. No hay excepción, ni siquiera para mi hijo. Pienso presionarle hasta que se convierta en alguien digno o sus tripas salgan por la boca. Madre mía. Un poco bestia, ¿no? El padre, sí. Le mató a martillazos. Madre mía. Sería... Sería... Ese es. Lucas. Eso es. Son los cuatro apóstoles, ¿no? Juan el águila. Lucas el buey. Vale. Vale, salimos de este lugar. Ya había un pequeño puzzle. ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? Ya ves, están locos. ¿Qué ha sucedido a esa mujer? ¿Por qué estoy aquí? Está caldo. Pero no tiene buena pinta, eh, de luego. ¿Qué pasa? Que a ti te mandaron fuera, has vuelto al pueblo y tú te libraste de todo esto, ¿no? De quedarte así de loco. Pero sin embargo no te acuerdas de nada, o no sé. Ni idea, eh. Pero está súper bien, sí. Por cierto, ya puedes ir bien abrigado, sí. Pero se nos pira la cabeza cuando se está atacando a la mujer esa loca. Madre mía. Anda, si vuelve a estar bien, ¿no? El granero. ¡Venga, ya! He's a traitor to the cold, so I've decided to take his life. Kill him. I can't. Mr. Smith, sorry, please. I can't do this. Sorry. My son is a coward. Take his gun. What? I said take his gun. I'm sorry. Point the gun at him. Shoot. Shoot, you son of a whore. No, please. Shoot, bastard, or I'll kill your girl. Ten. Nine. What are you doing, Dad? Seven. Your tongue is running out. Looks like I don't care about you, dar. Four. Three. Two. One. One. See? Please, for him. He just cares about himself. Have mercy. This is what happens when you show mercy to a traitor, boy. Am I going crazy? Parece ser. What kind of nightmare is this? Huh? Why is my cane glowing? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Por qué desplandece el vaclo? Señor. Mira, eso es un pueblo de locos, ¿eh? Pero completamente de locos. O no sé, o están poseídos por algo. O tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Tipo Resident Evil, no sé. Y este hombre se libró, ¿no? Sí, supongo que no, ¿no? Porque estás... Donde la mujer es a loca, ¿no? No hay nada que se preocupa de. Bueno, eso de nothing, eso de nada, sí. Por lo menos ya no nieva. Mira el lado positivo, sí. Y por lo menos ya no nieva. Y está la mujer loca. Pero vamos, parece que estamos como en trance o algo así, ¿no? Es que es muy raro. ¿Qué dices? No vengo. ¡Madre mía! Corred Que nos pilla O no jorobes Espero que ese grito sea de frustración O igual no Madre mía Por Dios Que viene Madre mía es insistente Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Por dónde? Por aquí Diorvio No habrá nada para poder beber Mira, allá hay una Tranquilízate, hombre Ok Muy bien Pero yo ahora sí que sí, no tengo más tiempo ¿De acuerdo? Pues nada, ya sabéis Si os ha gustado hay un buen like Si agradecería, madre mía, está súper bien Te persiguen, te intentan atrapar De todas las formas, madre mía, para intentar Matarte, ok Y nada, un buen like se agradecería Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo Activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones Muchísima acción, eh Sí señor Un fuerte abrazo y nos vemos Hasta luego